Música Muy buenas a todos chavales, que tal, como estáis Y ya estamos aquí de vuelta con otro gameplay De Black Ops 2, en primer lugar que estáis viendo de fondo Pues bueno, no os he puesto la partida desde el principio Porque al empezar Me tiro así como un minuto dando vueltas al mapa Sin matar a nadie, y lo único que Cuando he puesto, cuando he empezado El vídeo iba a 0-1, así que bueno Os he puesto aquí la parte, digamos, en la que Empieza la acción El resultado final de la partida es un 47-2 Con la EP7 creo, pero bueno, está bastante Entretenido, al final pasa lo que Siempre pasa, tiras tus rachas Tiras el USA, tiras los perros, tiras el Enjambre, lo que lleves, y la gente pues Revienta la opción de abandonar Partida básicamente, pero bueno Sobre todo esto a mi me pasa, la verdad que me pasa Muchísimo en Dominion, pero no es culpa De la gente, o sea, tú Te metes a una partida y ves que hay perros Y hay USA Torbidal y todo eso, sales Evidentemente, la culpa es del juego Porque muchas veces lo que hace es que no mete a nadie O sea, tú te tiras ahí tu partida jugando Y lo peor es que no mete a nadie Están ahí tus perros dando vueltas Que no saben dónde ir Pero bueno, chavales, os he puesto Algunas partes a cámara rápida Como esta, aquí como veis Para que no os aburráis Para que no os aburráis Yo pienso en vosotros Esta gente para la que no os aburra Bueno, le pongo este trocito a cámara rápida Y así no os aburren Pero bueno, chavales, la partida la voy a dejar de fondo Como os digo, MP7 de diamante Tanto graffiti y tanto party roja La mierda El diamante es el mejor Bueno, la partida ahí de fondo la dejo El tema principal que quiero tocar en este vídeo Es que ayer vi un vídeo de Activision Que presentó, digamos, un vídeo de su motor gráfico Como iba, digamos, un modelo Una demostración del motor gráfico Que iban a tener para la nueva generación Entonces, a mí me impactó muchísimo el vídeo Ahora mismo lo estáis viendo en pantalla Porque es impresionante La calidad gráfica que tiene Es que mirad al tío Como que parece una persona de verdad En serio Mirad la cara Mirad como los pelos de la barba Las manchas de la cara Es que es un... Es la puta realidad, en serio Mirad, por favor Ahí con los dos Los dos creando Es que es impresionante Los ojos Las pestañas Es que es todo increíble Miradlo, es que El tío ahí hablando Y es que me recuerda A una puta persona normal Yo, sinceramente Cuando vi este vídeo Dijo Dije Vale, esto O sea, es que Esto en un puto videojuego Os imagináis un Call of Duty Con ese motor gráfico Que No sé, que se vea un poco peor Pero es que Si se parece a eso Va a ser la puta hostia de vida Os imagináis un juego de miedo Con ese motor gráfico Es que Te cagas vivo O sea, es que Es la puta realidad Un juego matando a gente Con 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 esos gráficos Es que parece Gente normal Te daría hasta pena, ¿no? Un juego porno Iba a decir Un juego porno Con esos gráficos Sería ya La repolla Pero bueno, chavales Yo no sé qué opinaréis De este motor gráfico Yo sinceramente Me quedé con Con la boca abierta Cuando vi esto Es que En serio Imaginaros Un juego con Bueno, dicen En consola evidentemente No aprovecha Todos los recursos A tope Digamos Del juego Pero Imaginaros Ese juego O sea Esos gráficos En un PC Con Un PC bueno Con una buena gráfica Etcétera Es que tiene que ser Impresionante, chavales Pero bueno Eh Muchos me preguntáis Que si me voy a comprar La Xbox 720 Xbox O la PS4 Y yo simplemente os digo Que esperaré a ver Las prestaciones que me dan Cada una Y la que menos me convenza Pues me la compraré En principio Tengo pensado Comprarme la La Xbox 720 Pero bueno Si la cosa cambia O algo así Pues me compran La Play No hay problema Pero otra cosa Que quería resaltar Es que Vi un anuncio Que ponía que Mucha gente Es que todavía Está O sea No se desengaña Con el tema este De PC versus consola O sea Dice La siguiente generación Eso va a ser La hostia Tío Es que Madre mía Ni el PC ni polla Es una Play 4 Madre mía Eso va a ser impresionante Vamos a ver Enteraros ya Es que vi un reportaje Aquí Vais a saber Lo que quiero decir Dijeron Que la Play 4 Equivaldría A un PC De gama Media baja O sea Un PC de gama Media baja Va a ser La Play 4 Es que En serio Es que A ver si Os desengañáis Mucha gente Que piensa todavía Que la consola Es mejor Evidentemente La consola Te da unas Ventajas Que los Que PC no te da Por ejemplo El mando El mando Es mucho más incómodo Un ratón Y un teclado Que con un mando Pero bueno Eso no hay problema También hay adaptadores Y puedes jugar Con tu mando Es cierto Que en PC Juega Mucha menos gente Porque están No sé Digamos Engañados Se creen que La consola Es mejor que PC O algo así Pero bueno Es engañaros ya con eso Solo os digo eso Que la Play 4 Equivaldría A un PC De gama Media baja Yo cuando vi eso Dije Vale O sea Es que Presentaron la Play 4 Ahí con el Killzone No sé que Killzone fue Y eso era impresionante Vale Pero es que Si en la Play 4 Es impresionante Imaginaros En PC Como tendría que ser eso Eso sería Ya la repolla Pero bueno chavales Quería hacer un vídeo Hablando así De un poco de En principio El tema principal Que quería tocar Era lo de Lo de los gráficos Con el vídeo ese De Activision Que es impresionante Es que Estoy todavía con la boca abierta Es que En serio No me canso de decirlo Imaginaros eso En un puto videojuego Sin palabras Pues nada chavales Aquí la partida ya Bueno Iba a decir que estaba terminando Pero todavía quedaban Dos minutitos Estábamos todo el rato Con las tres banderas tomadas Mis aliados Estaban tirando El Lodestar Ya todo el rato Un No sé Un continuo Ir para allá Ir para acá Lo han matado El Lodestar No sé Es una Las típicas partidas Que está dando huertas Empiezas bien Te sacas tus rachas Pero como os digo La gente Revienta el botón De abandonar partida Y ya pues No puedes hacer nada Así que nada chavales Decidme que Que peines de ese tema La verdad que Bueno os he puesto el video Ahí para que lo veáis La potencia gráfica Que tendrá la La siguiente generación A lo mejor luego Nos engaña O sea es un video Que te quedas flipando Y a lo mejor luego Los gráficos Pues tampoco son para tantos Pero nada chavales Ahí veis 47-2 7 tomas 6 defensas No sé por qué digo Lo de tomas y defensas Pero si nunca lo digo Pero nada más Espero que hayáis flipado Con el video Si aún no lo habíais visto Y nada Nos vemos Mañana Con otro video Adiós chavales Operación completada Bien hecho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!